Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Como miran, pues estoy igual que el video pasado y es que aproveché para hacerles un videíto sobre un producto que también he estado usando recientemente, hace como un mes que lo adquirí, y la verdad que estoy fascinada. Mucho escuché sobre este producto. Ustedes saben que ahorita pues las cejas están a la orden del día, que si las quieren súper marcaditas, súper bonitas, súper perfectas. Entonces este producto es relacionado con las cejas. Y les estoy hablando sobre este gel de NYX. Investigando, parece ser que este producto hace ya un año que salió al mercado y yo apenas sé de él, ¿cómo puede ser posible? Yo lo compré en Target, me costó $5.99, si no me equivoco más tax. Pónganle unos $6 y algo. Viene en una cajita así de cartoncito. El paquetito me gustó mucho porque es de plástico. No tienes el temor de que se te vaya a quebrar, de que se te vaya a caer, de que se te vaya a chorrear. Contiene 10 mililitros, lo que se me hace muy bien. Les grabé un pequeño video mostrándoles un poquito cómo es la aplicación de este producto. Se los dejo y vuelvo. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, ustedes ya miraron el video. La verdad es que estoy muy feliz con este producto. Ustedes ya saben que yo por durante muchísimos años, 4, 5, 6 años, no sé, pero son muchísimos los que he venido utilizando los productos Adara para mi ceja. Había tenido la idea de comprar los productos de Anastasia Beverly Hills, el Jeep Brow Pomade, pero por coda no lo compré, esa es la realidad. Hoy que me encontré con este producto, la verdad es que me gustó muchísimo. Los pros de este producto son, uno, deja un look muy natural, no es para nada pesado, es muy liviano en su aplicación, no te deja marcas muy gruesas. La verdad me gustó muchísimo. Dos, es muy fácil de aplicar, es muy muy fácil de difuminar, por lo mismo que les comenté anteriormente que no es un líquido pesado, no es un gel muy muy pesado, es muy 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 fácil de aplicarlo. Tres, tiene un precio muy accesible, como les digo me costó 5 dólares, máximo 6.50, lo cual lo hace súper bien comparándolo con el de Anastasia que vale 18 o 20 dólares. Y por lo que yo he estado viendo en videos, parece ser que hace el mismo trabajo. Entonces, good choice. Cuatro, tiene una gama de colores bastante respetable, tiene 5, 5, 5, 5 colores. Yo estoy utilizando el brunette, pero también está el espresso, chocolate, blonde y black. Y seguramente dentro de esa gama tú encontrarás el color perfecto para ti. Cinco, es de alta duración chicas. Créanme que ya lo he utilizado durante 8, 12 horas y me dura perfecto. Y otra cosa que a mí me fascinó es que, chequen, si yo lo tallo, no se viene. Bueno, poquito. Pero no es mucho, ¿me entienden? Si nosotros estamos como bailando, ya saben que ustedes cuando vamos al baile o lo que sea, nos pegamos así con nuestra pareja. Cuando yo estaba utilizando el de Adara, como es solamente una sombra, se me quitaba, se me caía. Y en cambio este no, este me dura muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, creo que es una muy buena elección. Los únicos pero que yo le encuentro a este producto son únicamente dos. Uno, seca muy rápido. Así que yo les recomiendo que cuando lo estén utilizando, solamente pongan un poquitito, o sea, vayan de poco a poco, no echen muchísimo producto en la palma de su mano o donde lo vayan a poner para aplicarlo. Porque entonces, como seca muy rápido, será muy difícil si se llegan a equivocar para borrarlo o para tratar de arreglar la ceja. Y número dos, si no limpias tu brocha, la que utilizas para hacer tus cejas, se va a hacer dura. Dura, 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 dura. Por eso yo les recomiendo que cada vez que ustedes lo utilicen, límpienla con una toallita húmeda o con desmaquillante para que la próxima vez que ustedes la vayan a utilizar, no la encuentren toda tiesa. Pero en sí, este producto es un muy buen producto por un muy buen precio y te deja un resultado súper bueno. Entonces, esta es la recomendación que yo les hago. Espero que les guste. Pruébenlo. Chicas, para las que todavía no me siguen en mi página de Facebook, se las dejo aquí abajito. Me encantaría verlas allá. Y para las que no están suscritas a este canal, también las invito a que lo hagan. Y pues, por mi parte es todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Las quiero mucho. Bye. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.